¿Qué papeles necesita? Yo le puedo indicar lo que debe hacer, pero este no es el lugar donde tiene que presentar los papeles. Lo primero que necesito saber es si tiene usted visado, es decir, si está en España de manera legal. Yes, I have a visa. My employer sent it to me two weeks ago. Perfecto. Eso significa que la persona que la contrata ha presentado la solicitud y la documentación adecuada. Vamos bien. Entonces, ¿tiene ya el MIE? Uh, I don't know what that is. Es el número de identificación de extranjeros y lo necesita enseguida, porque tiene un mes de plazo para solicitarlo. Con él, podrá demostrar que está usted de forma legal en el país, porque se lo van a pedir para cualquier cosa. Darse de alta en la seguridad social, abrir una cuenta bancaria, comprar un coche... Ah, so, oh, how can I apply for it? Es muy fácil. Tiene que solicitarlo en la oficina de extranjería o en la comisaría de policía. Y tiene que llevar con usted el visado, el pasaporte y su contrato de trabajo para justificar su petición. Allí le darán un impreso que debe cubrir para presentarlo también. Ah, y no se olvide de una foto tamaño carnet. Ok. Uh, where is the immigration office, please? La comisaría le queda más cerca, pero si lo prefiere puede conseguir el impreso de solicitud por internet en la página del Ministerio de Interior. But, uh, I don't have access to the internet. Ya, claro. Y es que además la página solo está en español. Pues ya que tenemos a nuestro intérprete aquí, podemos cubrirlo e imprimirlo ahora en un momentito. ¿Quiere? Yes, please. That will be great. Vamos a ver. Necesito su nombre completo y su fecha de nacimiento. Oh, yes. As I told you, I bought my birth certificate with a certified translation as well. Estupendo. No es normal que la gente venga con la traducción jurada ya hecha. My name is Doris Okeke. O-K-E-K-E. And I come from Lagos. Vale. También necesito el nombre de sus padres. Um, I'm very sorry. I can only give you my mother's name. I never knew my father. No se preocupe. No creemos que le vayan a poner ninguna pega por esto. Ok. My mother's name is Patricia Osayande. O-S-A-Y-A-N-D-E. Ah, entonces Okeke su apellido de casada. Yes. I have my marriage certificate too. I have been married for a few months and I don't have any children yet. Muy bien. Ahora necesito su dirección en España y un teléfono de contacto. Yes. I live here in Vigo in number 44, Avenida Camellias. Yes. I have a mobile phone that my employer gave me. It's 666-67-6667. Perfecto. Ahora lo imprimimos y junto a los demás documentos lo lleva hasta la comisaría. El trámite suele tardar unas semanas y cuando la llamen tendrá que ir en persona a recogerlo. ¿De acuerdo? Yes. Thank you very much. De nada. Si tiene algún problema no dude en acercarse por aquí otra vez. Nosotros no nos encargamos de ningún trámite legal, pero siempre podemos asesorarle. Suerte. Thank you.